La foto que no hemos tomado Los cuadros que posiblemente nunca pintaré La calle que no visitamos Quedó una mancha oscura en la esquina del mantel El tiempo nos subestima hoy Las letras que en algún momento te dediqué Los miedos que no nos quitamos La labrimita triste ahogada en una tacete Y en la mañana sé que dónde me duele más El pecho me tiembla a veces por haberte dejado atrás Y en la mañana sé que dónde me duele más Y en la mañana sé que dónde me duele más El pecho me tiembla a veces por haberte dejado atrás Y en la mañana sé que dónde me duele más Y en la mañana sé que dónde me duele más El pecho me tiembla a veces por Y en la mañana sé que dónde me duele más Y en la mañana sé que dónde me duele más Y en la mañana sé que dónde me duele más Música El cielo cae Se parte en dos El canto que Quebra la voz Me faltas voz Y el cielo cae El cielo cae Gracias por ver el video